Hola, hola, acá estamos con distintos dispositivos, pero bueno, haciendo todo lo posible para salir bien al aire. Qué lindo, miren cómo se ve París atrás, estoy en casa de otro amigo que me prestó su casa para que estemos acá reunidos con las rubias. Tenemos un día gris, raro, entre calor, llovió un poquito, 20 grados a las 8 y 3 minutos de la noche, que para ustedes son las 3 y 3 minutos de la tarde. Bueno, hola Rubis, hola Rubis de mi corazón, ¿dónde estás? Hola, hola, ay Marce, Marce, te juro que me acuerdo de vos, porque yo siempre trabajo en Buenos Aires con una pantalla grande. Puse muy contenta el iPad, dije me voy a ver bárbaro y ahora estoy con el teléfono que me veo mini Marcela. No, pero se te ve bárbara, se te ve bárbara, como si estuvieras con la computadora. Es la magia, bueno, los teléfonos estos y el iPad, que el iPad no me veían bien en el control y me pidieron que lo cambie, tienen unas cámaras maravillosas, pero bueno, uno se ve raro cuando estás acostumbrado a la pantalla grande, pero tengo amigos generosos que, bueno, vengo y tengo internet y todo eso. Te voy a sacar una foto y después te la voy a mandar, porque estás bárbara, mirá, saco a la televisión una foto. Dale, Marce, ahí está. Saludame, saludame. Hola. Dale. Se te ve muy bien y sabes que se ve lindo, se ve lindo el ambiente donde estás. Muy lindo. Se ve que es el atardecer, que está anocheciera. Claro. Está divino, divino. Es la hora de un vinito rico, un vinito rosado hoy. Vamos a ver quién viene. Bueno, pero te falta el Puma. Bueno, hoy puede aparecer otro. Claro. Sí, un osito, un osito puede aparecer hoy. Ayer fue un osito. O puede aparecer un osito. Así es, bueno, es la tardecita, es hora de acá en Francia, de como es verano, de abrir un rico quesito, un rico paté, un vinito o una cava y empezar el atardecer bien, bien. La verdad, hoy estuvo nublado, sol, pero calor, pesadito, pesadito. Y hice algunos videos de la ciudad, mire, y me acordé mucho de vos, Adri, también, porque no saben lo que es la nueva boutique de Christian Dior, de Dior, no se llama Christian, Dior en París, sobre Champs-Élysées o los campos elicios, como les gusta decirlo. No, es una manzana. Miren lo que es, miren lo que es. Y además, esto es el exterior, que es una manzana, y eso que ves en la esquina es una ventana con un video, como si estuviesen trabajando, que están ya anunciando que próximamente va a ser la apertura. Es un despliegue, chicas. ¡Ay, qué maravilla! Todo blanco. No, sí, 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 con los maniquíes, con todo. Algo único. Miren lo que es, es casi todo una manzana. Miren lo que es el frente. Me emocionó ver esta belleza, ¿eh? Es todo en blanco. Y color externo, y ahí estamos viendo Jean Célicet, enfrente está el famoso Lido, el famoso Lido de París, con sus bailarinas, que levantan las piernas todas al mismo tiempo, que es famosísima. Ahora está cerrado el Lido, no hay show en este momento. Hay muchos negocios cerrados por el ferragosto, por el mes de agosto. Está también, bueno, Louis Vuitton está en la esquina. Ustedes saben que Louis Vuitton todavía sigue habiendo cola para comprar, y no orientales, ¿eh? No, no orientales, no orientales. No, no orientales, no, no, no. Es impresionante. Y también, bueno, hay más videos que hice unos desde un taxi. Fuimos con Andrea en un taxi. Bueno, acá seguimos viendo Jean Célicet, Dior. Acá entramos a Jean Célicet con el taxi. Estoy haciendo un paneo desde el taxi. El taxi, el taxi era un jodido, agarraba todos los pozos. Si había algún pozo que nunca hay, lo agarraba. Bueno, eso que vimos pasar, hay mucho, hay bastante turismo, más o menos, tampoco tanto. Y, bueno, esos cochecitos nuevos que te llevan a taxi, hay de todo un poco. Esos son abiertos, pero quería ver, bueno, ahí está la típica avenida Jean Célicet, el negocio de Disney. ¿Ven qué? Esas carpitas, ahí te testean gratis, te testean gratis. Uy, qué lindo ver esto, cuántos recuerdos, cuánto hace, qué lindo. Sí, ahí está la famosa tienda Prisunik, que todo es muy barato y muy lindo, se ha refinado. Allá al final está el Arco del Triunfo, que está todo, todo en arreglo. Y parece que, bueno, miren el Arco del Triunfo. Ahí doblamos por una calle muy conocida que se llama Pia Chagón, que iba a un restaurante tailandés. Tailandés, tailandés muy conocido, que se llama Diep, anoten, Diep, y si está por viajar es muy recomendable y muy sano su comida. Ahí estamos pasando por las bicicletas que se alquilan en París. Qué rápido iba el taxi, no me di cuenta. Este, bueno, tiene conocidas, famosas, otra vez se están poniendo lo de Cristian Dior, que es sublime, sublime. Ahí la vimos, Andrea Garrón. Ahí está, vale la pena dar la vuelta. Testeo gratuito, en 15 minutos, por supuesto no es PCR, sin tener ningún turno, ni ninguna orden, nada. Es una cabinita, te sentás, pum, 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 te testea, chao, ya te vas a tu casa y tomás el avión o donde sea que te exijan el testeo. Bien, este, seguimos, no, lo de Dior te emocionás, miren lo que son, todos maniquíes, hasta baby Dior, hasta maniquíes chiquititos. Es impresionante, impresionante. Creo que lo que tengo que filmar tengo que poner la cámara al revés. Ahí está otro omnibus de turistas, los muy conocidos, que te llevan por todo París. Y ven que el cielo está lindo, estaba lindo. Este es el puente Alejandro III, que es un puente que los rusos regalaron a los franceses. Es un puente divino y los finales del puente, cada uno son cuatro pilares con esculturas arriba, que son esculturas bañadas en oro, porque Francia, saben que de toda la vida tiene invasión de palomas. Y esas palomas se posaban sobre todos los monumentos que eran en bronce, color dorado, pero se fueron curtiendo con el tiempo, se iban poniendo negros. Y al bañarlos en oro, no hay más palomas que se posen y hagan sus necesidades ahí. Esto es el Petit Palais, donde vemos los desfiles también, ¿eh? Sí, 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 sí. Los desfiles también, Gran Palais y Petit Palais. Esto es una manifestación, claro, en Boulevard Raspay, que es un boulevard muy conocido, es una enorme, enorme manifestación. No saben la policía la cantidad por el famoso pasaporte sanitario que ayer les hablé. Miren lo que es la policía y los coches de policía que se ven al final de la manifestación. Eran miles y miles de personas de todo tipo con megáfonos en contra del pasaporte sanitario, porque como les dije ayer, es un disfraz de decir, si no se vacunan, no van a ir ni a los cines ni a espectáculos, a nada. Entonces los franceses, con ese tono y esa cosa de la libertad, dijeron, yo no quiero vacunarme, entonces no iré a los espectáculos. Y se manifiestan en contra. Después saqué, ¿ves? Miren lo que son coches y coches de la PCR, me sale. De la policía francesa, que es como la pesada de la policía esta, ¿no? Tiene unos equipos que es impresionante. Impresionante. Pleno de árboles, los edificios típicos, los árboles todos florecidos. Ahí miren cómo usan bicicletas, que está todo vacío, ahí se alquilan las bicicletas. Bueno, miren, miren lo que son la cantidad de coches de policías. Sí, sí, sí. La verdad que es muy lindo y me doy cuenta que me encanta filmarles. Yo voy a tener el sol de atrás ahora porque se pone allá, así que no sé cómo va a ser la luz, pero no pienso tocar nada. El que me ve, me ve y el que no, que se van, que se pongan sol. Se te ve bien, se te ve bien. Se te ve bien. Así que, bueno, esto era un poco, bueno, acá están todos muy revolucionados. Les digo, los franceses, los amantes. Messi se va del Barcelona y parece que viene a París. Así que están todos los medios de comunicación, todos relacionados con el fútbol, hablando de la partida que Messi no... Me dicen que me corro un poquito vos, así tapas el sol. No, para el otro lado. Al revés. Para el otro lado. Un poquito más. Está, perfecto. Ahí. Muevo esto así. Ahí está. Parece que Messi se viene a París nomás, así que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién vino a París? ¿El Kun Agüero también, que es muy amigo? No, el que fue es este... Fue al Barça. Icardi. Icardi. Icardi está en París. Antes fue ahora al Barça. Al Barça, claro. Y creo que está Neymar también, Neymar, que es muy amigo de Messi. No es argentino, pero es muy amigo de Messi. Pero está en París. Sí. Ah, ya escucho bien, Marce. Sí, 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 sí. Bueno, parece que se despide del Barcelona y parece que se viene a París. Están todos los medios. Después no lo pusieron, pero la relación con los olímpicos, están, en París están Neymar y de María, me dice mi amiga Marcas. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa con Messi. En los juegos... Perdón, y ellos dos, tanto Neymar, perdón, tanto Neymar como de María, aparte de Suárez y todo, y este... El otro, bueno, no importa porque es Barcelona, estuvieron brañando ahora en Ibiza con Messi. Tanto Neymar como de María, sí. Lo convencieron. Y qué mujeres guapas que tienen todos, qué bellas mujeres, qué bonitas que son. Y te cuento algo, me metí en el negocio de Nike en Champs-Élysées. Supera todo lo que la fantasía y la imaginación te puedas fantasear e imaginar. Está hecho, no sé si lo tienes, Lauri, lo mandé especialmente, entré a filmarlo. No saben lo que es. Es todo digital. Hay como un museo desde que Nike sacó la zapatilla Air, desde 1987 a la fecha. La vidriera es como una pista inclinada que están corriendo, en relación con los Juegos Olímpicos, con gente en silla de ruedas también. Es emocionante. Qué maravilla. Emocionante. Lo que han hecho, no tengo ese video, me dice Lau, por ahí, me tanto que por ahí me olvidé de mandarlo, pero háganme acordar que mañana voy a poner porque es maravilloso. La gente entra, no a comprar quizás, o sí otros, pero es imponente, imponente. Así que creo que el video filmé mucho, mañana sin falta se los voy a poner. Ya que mencionás Nike, Marcela, vos sabés que ayer salió una noticia que lo pone a Nike como en el candelero, porque justamente Nike sacó unas zapatillas que tienen una planta de carbono y tiene una amortiguación. ¿Qué hace? Cuando los corredores corran, como que los levanta para el próximo paso. ¿Por qué se llaman las super zapatillas? Y eso generó ayer controversia en los Juegos Olímpicos, porque el que ganó la carrera, que usaba las zapatillas Nike, dicen que no es fair play, porque las zapatillas son especiales y se llaman super zapatillas ahora. que lo que hacen es hacer que con paso el corredor pueda extender y abrir más la pisada. Claro, pero varios, me parece... Varios de los corredores usaban, las mujeres también. Sí, pero dicen que justamente le echan la culpa a Nike de que Nike está creando una zapatilla que años anteriores el Comité Nacional había dicho que no, que no correspondía porque, digamos, no le hagas tan fácil la vida a los corredores, que todos corran en iguales de condiciones. Justamente porque hay corredores que no tienen el esponsorio de Nike y no pueden tenerla. Claro, claro. Pero yo les digo que fue algo impresionante, creo que hablan de esa zapatilla ahora que me lo estás diciendo. Muy mañana... Se llama la super zapatilla. ¿Sobre qué calle Marce es el localazo? Jean Célice, Jean Célice. Sobre Jean Célice, pero Adriana, no sabés lo que es. Es todo, si no entendés algo de computación, tecnología, todo es tecnológico. ¿Qué hizo? No, mañana lo van a ver, mañana lo van a ver. Buenísimo. Me están preguntando la casa de Avenida Montaigne, que era la casa central. No, no se fue de Avenida Montaigne. No sé qué van a poner ahí adentro, porque realmente es inmenso, inmenso, inmenso. Pero bueno, ya les voy a ir contando con los días. Vamos a las noticias locales. Marce, te quiero hacer una pregunta. Si conociste la tienda Pop-Up que abrieron en Ibiza de Dior, que yo leí que era una instalación. ¿No la viste? ¿No la vieron? No la vi. No la estaba enfrente. No, no, no. Estoy preguntando porque estoy con Andrea, que fuimos con los chicos a Ibiza, pero no la vi. ¿Cuánto sigue? En el puerto había una, pero no me llamó la atención. Nada, guau, viste. En el puerto, sí. Pero no. No te llamó la atención. Entonces es esa. Debe ser esa. Sí, en el puerto. Bueno. Claro, que hay pop art. Es verdad. Hay pop art, pero me parece. Únicamente ropa de playa. Únicamente ropa de playa. Sí. Y te cuento más, Adri, ahí se me sale la mano. Y todas esas tiendas que estaban Leve, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Dior, son todos productos de playa, muy de los 80 también, muy, este, con, hasta hacían con unas especies de carritos, como los antiguos carritos que vendían helados en la Argentina. Bueno, todos, este, como se dice, todos tuneados para cada marca. Pero, sí, pero no era de llamar tanto la atención, no. Esto de Nike, no quiero seguir hablando de la marca. No, no, pero es, es, es algo que te, que te supera el ojo. No podés creer, no sabés para dónde mirar. Bueno, vamos a una de las noticias de último momento. Bueno, es, vieron que los vacunados con Sputnik van a poder elegir entre vacunar, combinando otras vacunas, o bien si prefieren esperar, porque ayer leí que ya están por lanzar la Sputnik 2, la segunda dosis, digamos, ¿no es cierto? Este, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay mucha gente que le falta la segunda dosis. ¿Leyeron esto de podrán volver al país extranjero, parientes de argentinos? Espera, Marcela, Marcela, te falta, Marcela, te quiero hablar de un dato, de lo que dijiste antes, porque los que tuvieron la Sputnik pueden optar, como vos dijiste, la moderna, o la AstraZeneca, pero los que tuvieron por primera dosis la AstraZeneca, pueden optar solamente por la moderna. ¿Entendés? Es decir, podés esperar. No hay dos o tres opciones. No, la Sputnik va con la moderna, o con la AstraZeneca, vos podés elegir lo que quieras, de acuerdo a la cantidad que sobren. Pero si vos te vacunaste con la AstraZeneca, y no pasaron, digamos, ya tenían que haber pasado más de 80 días, y que seas mayor de 50 años, o menor con comorbididades. Pero si no, podés optar solamente, si tenés la AstraZeneca, por la moderna, nada más. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Bueno, no quiero molestarte, Marce, pero ayer Boca ganó por penales. Sí, 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 por penales. Bueno, viste, como ya no hablamos cuando ganó River a Boca, no vale la pena mencionarlo tampoco ahora. No, mi amor, no, no, igual yo no voy a entrar en eso, pero la verdad que no vi ni nada, lo vi esta mañana al partido. Así que, bueno, nada. Y después, no hay bien los argentinos que pueden entrar teniendo parientes directos. ¿Cómo es esto? A partir del sábado va a haber reunificación familiar. Vos tenés que acreditar tu parentesco, madre, padre, hijo, hermano. Si sos una pareja. Y conviviente. Conviviente. Podés, tenés que traer unos testigos que acrediten la relación y van a poder entrar. Desde el sábado. Yo digo que primero dejen entrar a los argentinos y que después dejen entrar a los extranjeros, porque no es para los argentinos, es para los extranjeros. Es para los extranjeros que acrediten una relación de parentesco. Aunque también, viste, que también leí en otro párrafo que están evaluando abrir el turismo. Si vos tenés las vacunas, abrir el turismo a los extranjeros porque quieren darle una vuelta al turismo. Pero yo digo que primero dejen entrar a los argentinos que están varados y que después puedan entrar los extranjeros residentes, los extranjeros con reunificación familiar, los turistas, todo después. Porque todo está en la misma situación. Tendrán que entrar, hacer la cuarentena, el aislamiento de los 10 días o 7 días. Y bueno, y comprobar que no están infectados. O sea, es un poco arbitrario. Tal cual. Esto es totalmente arbitrario. Y seguimos con el tema ridículo de que los argentinos no pueden entrar. Tengo amigos que viven en la provincia que tuvieron que irse a un hotel 4 días. No entendían por qué, porque eran negativos. Decían, nos queremos aislar en nuestra casa con nuestra comodidad. Entonces, como el cuarto era chico, que le dieron, es verdad lo que cuento, el cuarto del hotel era chico, fueron hasta la casa, dejaron las maletas y tuvieron que volver al hotel. Y ella se dejó la valijita de mano y tuvo que volver a buscar la valijita de mano para volver al hotel. Pero qué ridículo. Qué ridículo. Todo es ridículo. Todo es ridículo. Ridículo. Cuando vos contás acá, se los dije ayer, pero si vos contás acá que los argentinos no podemos entrar a nuestro país, nos dicen, pero ¿por qué no pueden entrar? Digo, y sí, y sí, sí, sí. Este, es ridículo. Es ridículo. Ridículo. No sé si los turistas que entran, que comprueben, con testigos que tienen familiares en la Argentina, ellos también tienen que hacer cuarentena. Sí. Tienen que acreditar la PC, la PCR, hacer la cuarentena, y bueno, y después, bueno, pueden salir, sí, sí, tienen que hacer también la cuarentena. Pero por lo menos los deja entrar. Yo conozco un amigo mío que está en pareja con una chica uruguaya, y que el pobre no la vio durante un año. Él no puede entrar a Uruguay, ella no puede entrar a Argentina. Qué ridículo. Es un lío. Qué ridículo. Qué ridículo. Qué ridículo. Te van a terminar ese noviazco, pobre. O van a estar muy ardientes mucho tiempo, chicas. Sí. También, es inminente, es inminente la definición de Estados Unidos. Parece ser que Biden va a poner como una restricción que solamente pueden entrar en Estados Unidos todos los que acrediten su vacunación. Es decir, ya los que van a vacunarse y que están sin vacunar no van a poder entrar a Estados Unidos. Todavía no es oficial, pero aparentemente es lo que se viene. Es lo que leí hoy en el diario francés. Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando. La variante delta. Exactamente. Al mundo. Chicas, ya tenemos nuestro primer invitado, el doctor Walter Gedding, que es sexólogo. No, pero te voy a hacer acordar algo, Marcela. Te voy a hacer acordar algo, que ayer no te acordaste. La ropa. Mirá quién está. Pero dejame que le pida disculpas a la pichona, a la pichona. Por favor, ayer a la noche, ayer a la noche, Andrea me dice, la pichona no estaba, y le dije, la pichona, la pichona. La pichona. Pero no, dale, dale, dale. Bueno, bueno, bueno. Qué lindo es eso. Mirá, estamos en liquidación, así que yo estoy diciéndoles, chicas, qué pueden comprar en liquidación. Esta ruana, lindísima, en dos colores, como lo ven, con la flor de lis enorme, y el remerón negro. Básico, como siempre, ya lo contamos, ya lo dijimos, pero como de colores no hay casi más, y quedan los negros, ay, que yo no me veo, ahí está, me lo volví a poner para contárselos, y mostrárselos. Y ella, que estaba estirita desde ayer, esperando a Marcela, mostrarles a las Marcelas. Perdón, pichona, perdón, pichona, perdón, pichona. Dice que te quiere, que te extraña, y que te lo disfrutes a París, como vos te gusta. Ay, qué divina. Bueno, el cardigan indra, este que tiene estos lazos, acá, ya visto varias veces, pero lo volvemos a poner, para recordarles, en la liquidación, la camisa ejecutiva, y el jean, este tan lindo, que se llama Boston, que tiene los broches, en la botamanga. Divino, oscuro, clásico, ella hoy está bastante clásica vestida, o sea que estas cosas, no les van a pasar de moda, ni a la pichona, ni a ustedes, si les gusta, y lo compran, en la tienda online, o en los locales AC, de todo el país. Bueno, ya está. Y aprovechen, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, aprovechen la liquidación, porque la ropa de Adriana, dura muchísimo tiempo, yo viajo acá, con mucha ropa de Adriana, me la apoderan, es comodísima, la verdad que es fantástica, la lavas, la colgas, y ya está, te la pones, así que, no dejen de ir, además vos decís, que quedan remerones negros, pero el remerón negro, es un clásico, por muchos años, no dejen de hacerlo, así es, este Marce, vos que tenés, yo tengo una camisa de seda, y tengo un saquito, que bueno, que lindo, este dibujo, que es muy lindo, sabés que me gusta mucho, el color amarillo, que no es un color fácil de llevar, pero me está gustando mucho, y me puse unos aros, muy lindos dorados, sí, es muy lindo, y tiene este, este bordado, pero que es muy, muy sentador, el color amarillo, sigue para el verano, sigue para el próximo verano, es un color que, de a poquito, se nos metió, en nuestra paleta de colores, porque no usábamos, las argentinas, el amarillo, pero si, no, para nada, pero se vende, se vende, se vende, una pregunta, no me ven re oscura, yo me estoy viendo re oscura, no, porque está anocheciendo, estás bien, estás más oscura, que nosotras, pero estás bien, pero estás linda, y como estoy quemada, no, pero aparte, el ambiente que creaste, es un ambiente lindo, así que no importa, si estás oscura, porque la lámpara, a mi costado, estás precioso, y el horario, gracias, el horario, el horario, y yo tengo puesto, una, como, no sé qué, como un ponchito remera, de una marca, que se llama, All Signs, que es de hilo, tipo red, arriba, muy escotadito, y acá tiene estos puñitos, muy lindos, apretaditas, la manga, es muy lindo, Adri, ya lo vas a ver, personalmente, porque lo voy a usar, varias veces, no sé qué toque ahí, bueno, ya está nuestro primer invitado, que tomó todo esto, pero con mucha alegría, porque vio linda moda, es él, sí, está hace horas ahí, esperando, pobre, así que vamos a recibir, con mucho placer, acá, en las rubias, al doctor Walter Gedding, que es sexólogo, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, y sexólogo, es autor, de muchísimos libros, me encantan, los títulos, que le puso a sus libros, ¿cómo le va doctor Gedding? Bien, muchas gracias, por la invitación, no, me divierte, muchas gracias, mi amor, mi amor, ya somos íntimos, lo invito a un minuto, chamemos, ay, ah, ¿usted también? la próxima víctima, pero perdón doctor, perdón doctor, usted está a las 4 de la tarde acá doctor, es Coca-Cola, pero no, 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 la vagina enlutada, ¿qué es la vagina enlutada, de una viuda? pobrecita, no, 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 la que no se usa, es un trabajo de investigación, que después dio lugar al libro, de aquellas mujeres, ¿no? que no quieren tener más encuentros eróticos, ahí está, o, pero, pero con una creencia, que no se usa, pero con una creencia, ya no hay hombres, ya no hay hombres, todos los hombres son gays, los hombres no se quieren comprometer, me van a usar para tener sexo y después materiales de descarte, bueno, todas estas ideas dentro de un mercado, entre comillas, de la conquista en este momento, que está muy complicado, para todos, en general. está complicado, pero hace poco, doctor, leí que un pasajero acosó y manoseó a varias azafatas en pleno vuelo, que se fue al baño, salió del baño, salió así en la remera, porque dijo que tenía calor, lo obligaron en el avión, decirle, señor, póngase una remera, por favor, sacó una remera, después de eso, agarró a la azafata, la toqueteó, bueno, y todo el mundo se quejó, y lo tuvieron que atar en el asiento con cinta adhesiva, ¿qué pasa por la cabeza? ¿qué pasa por la cabeza de un acosador? Tenía alcohol encima, pero, ¿qué pasa por la cabeza de un acosador que se anima a todo eso? ¿cuál es el mambo que tiene? Fijemos una diferencia, cuando una persona está bajo el efecto de una sustancia, puede tener este tipo de conducta impulsiva, de abuso sin tener conciencia o teniéndola a medias de lo que está haciendo. El tema es aquel acosador que no está bajo el efecto de una sustancia, pero sí está bajo el efecto de su mundo interno que le dice o cree que puede dominar a una mujer, o cree que puede acercarse, tocarla o tener algún comportamiento realmente de violencia hacia la mujer. Entonces, ahí nos encontramos con una personalidad que puede ser una personalidad impulsiva o una personalidad con rasgos psicopáticos, o bien una personalidad que se basa en un machismo exacerbado y cree que puede tener a la mujer, conquistarla y después abusar de ella. Es ahí una diferencia fundamental porque una cosa es el machismo y otra cosa es cuando la persona está influida por sustancias o bien tiene una personalidad de base que lo lleva a cometer todos estos actos delictivos. Entiendo perfectamente. Y no hay edad para el acusador. No, no, no. No hay edad. Cuando existen personalidades psicopáticas, que normalmente las llamamos sociópatas o antisociales, esa conducta disocial puede aparecer desde muy joven. Aproximadamente desde los 15, 16 años ya comienzan con ese tipo de comportamiento, incluido el acuso. En general, la violencia, no existe el otro. El otro es como un objeto para controlar, poseer, dominar, manipular. ¿Y es propio del hombre? Es más frecuente, es más frecuente en los hombres, sí. Pero es más frecuente porque tiene el avance sociocultural que les da mucha seguridad al hombre de poder hacer lo que él quiere hacer. Claro. Doctor, y se dice que un abusador se convierte en abusador porque ha sido abusado de chico. ¿Hay algo o es un folclore eso? No, hay evidencia de que un abusador ha pasado por situaciones traumáticas, incluidas situaciones de abuso o de falta de estimulación, falta de afecto, o bien abuso de sustancias también en las familias, alcoholismo. Todos estos datos ayudan a comprender el por qué se gesta este tipo de personalidad. Pero recordemos siempre que, aunque existan factores adversos que todos los podemos tener en la infancia, porque quién puede decir que ha tenido una infancia perfecta, siempre y todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder reflexionar, de poder pensar, de poder cambiar ese tipo de comportamiento. Pero estas personas se cierran en sí mismas porque tienen un componente narcisista muy fuerte y creen que lo que hacen es lo correcto y lo justifican. La justificación es el mecanismo de defensa más frecuente en esta persona. Se lo merecía. Bueno, estaba vestida y me provocó. Entonces yo me tenía que acercar porque me provocó. Entonces esa conducta, con ese mecanismo de defensa, se afianza permanentemente y encuentra además placer provocando daño a los demás. Y con estas teorías nuevas del poliamor, que ayer leí que una pareja en Mendoza convive con dos mujeres hace muchísimo tiempo que tuvo que agrandar la cama. Bueno, ¿cómo funcionan ahí, en la psiquis humana, cómo funcionan los celos? Porque, ¿podemos nacer sin ser celosos? No, los celos forman parte de nuestro capital de sentimientos y de emociones. Por lo tanto, los celos van a estar presentes. El tema es regular los celos y que no se conviertan luego en un síntoma o en una patología, como en el caso de una personalidad desconfiada, celosa o patimoide. Claro, claro. Pero, siendo a tu pregunta, es cierto, Marcela, de regular los celos como lo tenemos que regular todas las personas que vivimos en una sociedad y que vivimos en pareja, ¿no? Los celos son parte de lo que hacemos con ellos. Totalmente, porque si elige más a una durante toda una semana, te va a generar inseguridades, situaciones, planteos que no existían en el momento que aceptaste esta relación de a tres, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes qué? Eso, Marcela, eso en el caso de que vos decís que el hombre es el que tiene que darle cariño a las dos, entonces le da más atención a una que a la otra. Pero, en este trío, me parece que todos a la vez se dan cariño. Es decir, no es que el hombre es el proveedor de las caricias o el proveedor de la atención. Es el hombre para las dos, es una para los otros dos. Es decir, como que funcionan que los tres participan en estas... No hay celos porque los tres participan con la misma magnitud de sentimientos. Exactamente. Claro, hay amor también entre las mujeres. Sí, una relación de pareja tiene que ser una relación simétrica. En realidad, la esencia de la relación de pareja es la simetría. Es decir, es la igualdad. Por sobre esa esencia de una relación de paridad, se pueden montar complementariedades. Por ejemplo, de roles. Vos ocúpate de esto, yo me ocupo de esto, pero no se puede perder la esencia. Porque si se pierde la esencia, una relación se vuelve desigual. Por ejemplo, uno domina y el otro se promete. En el caso de las decisiones poliamorosas, la paridad tiene que estar muy presente. Porque si no, aparecen los celos, vos le dedicas más tiempo a una que a otra. O vos sos el proveedor y nosotros tenemos que someternos a lo que vos hacés. No. Una relación poliamorosa debe llegar, más que en una relación de a dos, a un acuerdo entre las partes. Bueno, estas mujeres acordaron que quieren tener hijos juntas, embarazarse, si fuera posible, las dos juntas. A mí no me cabe la cabeza. Soy sincera. Yo no lo llamaría, doctor, a esta situación poliamor. A mí mi cabeza me da como que la sensación poliamor es otra cosa. No sé, me parece que el poliamor es que hoy yo puedo quererte a vos, pero puedo querer a vos. Es diferente de la sensación de estar en esta relación de a tres. En realidad se te da el nombre de poliamor a una relación que puede ser de a tres o de a cuatro, donde no se juega exclusivamente lo sexual, sino donde se juega un componente afectivo. Claro, claro. Porque si no quedaríamos solo en una relación abierta o una relación en la que intervienen varios, pero solamente el contacto es sexual. Acá la complejiza el hecho de que existe afecto, existe convivencia o existe la posibilidad de generar proyectos, por lo tanto, es lo que más se parece a una pareja de a dos. Lo que pasa es que tienen que enfrentar también dificultades que se van a ampliar porque son tres. Por ejemplo, ya como vos decías, la cama, ampliar la cama. Este es un tema. Claro. Los senos que se pueden amplificar también. Bien, no todo es felicidad, como en ninguna relación todo es felicidad. No, no, no. Yo creo que funciona una especie de, no sé, me parece que hay algo que no es tan natural, porque tiene que haber como una dominación sobre la mente, dominante, dominar su mente, para justamente no romper esa situación y que las dos, si es él que le da sexo a las dos, ¿no? Porque también pueden ser ellas que le dan sexo a uno solo. Pero hay que tener un equilibrio que tenés que estar constantemente controlándolo. Eso me pasaría a mí. Pero, doctor, quiero volver al título de sus libros, que me encantaron, y que me dé una definición cortita de cada uno. Por ejemplo, tipos en la cama. ¿Es tipos por hombres o variedades? Variedades, variedades de personalidad. Tipos se refiere a estilos de personalidad y sus sexualidades. Vos, ustedes seguramente conocen que hay un manual en psiquiatría que se llama el DSM, su manual que clasifica. Y cuando uno va... El DSM-4. Yo estudiaba con el DSM-4. Claro. Ahora está la versión número 5. Y cuando uno va al capítulo de trastornos de la personalidad, nos dice, bueno, por ejemplo, el sujeto narcisista. ¿Cómo se manifiesta el narcisismo en el trabajo, en el grupo de amigos, en la familia? ¿Cómo es consigo mismo? Bueno, tenemos el narcisismo en las distintas áreas. Pero no desarrolla el tema de qué pasa con cada una de estas personalidades y sus sexualidades. Entonces me puse a trabajar y ahí surgió el libro Tipos en la cama, que habla cómo es uno en la cama según la personalidad. Correcto. ¿Y qué es Tipos que huyen? Tipos que huyen es un estudio también de investigación que está basado en el discurso, en el relato de muchas mujeres, sobre todo en esta era de influjo tecnológico, que se contactan con perfiles, incluso chat subidos de tono, y donde se juega también un cierto compromiso, y hasta se encuentran o se conocen, y después de todo ese despliegue de compromiso, de promesas, de viajes, de cosas que el hombre despliega, el hombre desaparece, o por miedo, o por narcisismo, o por conducta psicopática, o porque es un obsesivo, distintos perfiles de personalidad que llevan a estos hombres a desaparecer. Primero comprometerse y desaparecer. Claro, todos sus títulos son relacionados, obviamente, con su profesión, la sexualidad. Pero, por ejemplo, amores ansiosos. ¿Qué es? ¿Orgasmos rápidos? ¿Qué es amores ansiosos? Amores ansiosos. Primero, hay dos tipos de ansiedad. Uno es la ansiedad saludable. Es la ansiedad que todos necesitamos, porque nos permite afrontar situaciones, evaluarlas, y no tirarnos a la pileta sin ver si tiene agua o no. Entonces, esa ansiedad nos mantiene en la alerta. Nos ayuda. Pero también esa ansiedad saludable motoriza deseos. Hace que los deseos aparezcan y se vuelvan motivación, aparezcan ganas, y los llevemos adelante. Cuando esa ansiedad está asignada por lo sociocultural, uno cree que hace cosas porque lo desea, y en realidad uno hace cosas por la presión social y cultural. Entonces, esto influye en la vida en general e influye en el amor, como cumplir con distintas pautas sociales y culturales que marcan nuestra vida en general y que marcan nuestra vida en pareja. Bueno, el noviazgo, casarnos, tener hijos, el techo, el auto. Claro, claro. Cuánto de esto. Entiendo, perfectamente. En determinado momento también de nuestra vida, hacemos un balance y pensamos, bueno, fantástico, construí todo esto, pero cuánto de esto realmente lo deseaba y cuánto de esto lo hice porque no me quedaba otra, por la presión, porque me decían, bueno, a ver, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo te vas a casar? ¿Para cuándo vas a tener hijos? ¿Para cuándo? Bueno. Sí, 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 entiendo. Entiendo perfectamente. ¿Y cuál está escribiendo ahora, doctor? Mira, tengo dos libros que, bueno, van a salir publicados. Uno se llama La heterosexualidad fuera del clóset. Ah, muy bien. La heterosexualidad, porque siempre decimos, bueno, la homosexualidad salió del clóset o las personas transgénero o la diversidad de género salió del clóset. Y la heterosexualidad, cuando hablamos de poliamor y leemos esta noticia de Mendoza, no son personas homosexuales, son heterosexuales que se animan a una relación que les place, que les gusta y que pueden proyectar. Entonces, son todas estas nuevas prácticas de la heterosexualidad que hacen que salga del clóset y que ya no cumpla con los clásicos parámetros sociales y culturales que antes los marcaban. Claro. Y el otro libro es La bisexualidad, La bisexualidad, la orientación oculta. Ah, interesante. Lo vamos a llamar cuando salgan estos libros. Bueno, ¿vale? Sí. Cómo no, perfecto. Dale, doctor. Muchísimas gracias, ¿eh? Me encanta su sentido del humor, además. Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Que la gente sea libre. Debe haber mucho más de lo que... Claro, debe haber mucho más de lo que uno supone, ¿eh? Mucho más. Absolutamente, absolutamente. Y me parece que la gente sea libre en algo tan íntimo y poder contarlo y hablarlo si tienen ganas, además, ¿no? Porque nadie tiene por qué estar manifestando su sexualidad. Forma parte de tu vida, de tu privacidad. Pero me parece sano que así sea. Me parece sano. Bueno, vamos a recibir a este gran actor que él es, miren, actor, cantante, bailarín, influencer con un millón trescientos mil seguidores. Facundo Gabande, este hombre joven maravilloso. Hola, Facu. Hola, ¿cómo andan? Un placer verlas. Qué bueno verte, qué bueno verte, realmente. La verdad que con Violeta, cuando hiciste Violeta fue el gran salto, ¿no es cierto? En tu vida te cambió muchísimo, muchísimo. Ese cambio que uno nota en la vida, que uno se plantea y dice, che, qué bueno que agarré este trabajo. Por fin me están reconociendo. No sé si te pasó eso porque después estuviste educando a Nina en Por Amarte Así, en Milenias también, que era producción de nuestra, de KZO. Pero contanos, ¿cómo se vive siendo joven, muy joven, esa cosa que te da, que Violeta, que se veía por el mundo entero, el mundo entero? Sí, la verdad que fue una locura porque así como bien decías recién que me cambió la vida, fue literalmente así. Yo soy cordobés, me vine a Buenos Aires hace 11 años. Soy cordobés. Ahora tengo 31. Y fue, la verdad que fue mi primer trabajo, en realidad, que eso fue lo que fue. Ah, fue el primer trabajo. Fue el primero. O sea, yo me fui y al menos de un año de estar viviendo en Buenos Aires y empecé a hacer los castings y quedé para ese proyecto que fue una locura, fue un fenómeno que nos sorprendió tipo a todos, a todos los del elenco, creo que a los del elenco, a la parte artística y me parece que a la parte de la producción de tanto de Disney como Polka, quien lo realizó también, lo sorprendió porque fue un éxito rotundo, el cual yo particularmente disfruté muchísimo de hacer. tuvimos la posibilidad, bueno, de hacer tres temporadas de televisión, sacar discos, hacer giras internacionales por Europa, por toda Latinoamérica y fue, nada, para mí una escuela hermosa, 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 en la cual me llevé muchos amigos y una familia muy linda. Sí, y la verdad que de golpe me imagino ese acoso de las fans, ¿no? siendo chico, tu primer trabajo, nunca dudaste si esa era tu carrera, la que habías elegido. Vos sabés que no, siempre lo tuve muy claro desde chico, la verdad, a los 15 años, 14 años, fue que me cayó como la información, la ficha, decir, esto es lo que yo quiero para mi vida, me quiero dedicar a esto, quiero contar historias de distintos personajes y la verdad es que se me dio, fui seguro también con la idea que yo tenía, me vine a Buenos Aires con esa idea y trabajé mucho para eso, me preparé mucho para eso, estudié y la verdad que cuando uno lo logra es muy gratificante, ¿no? Y bueno, nada, se disfruta o al menos es lo que yo le dije y disfrutarlo porque dije, vos peleaste por esto, entonces disfrutalo. Claro, claro, y ahora sos influencer también, tenés un millón y pico de seguidores y ¿qué le ofrecés a tus seguidoras para ser influencer? Bueno, mira, lo del influencer es muy loco porque la verdad es que fue algo como acolación de este éxito de Violeta más que nada y después de los distintos proyectos que fui haciendo que se fue sumando gente donde agarramos justo en el momento del furor, agarramos esta vorágine de las redes sociales y nada, fue loco porque nos fue sorprendiendo también a nosotros y yo también de repente me vi envuelto en esto que voy a decir como influencer, bueno, influenciar a una determinada camada de gente, de chicos, en su mayoría son adolescentes, jóvenes, por lo cual es sumamente importante y yo lo que trato de ofrecerles y mostrarles e incentivarlos es, bueno, una vida saludable, una vida bastante convencional, si se quiere, porque salgo con mis amigos, salgo a comer, les voy mostrando un poco de mi vida y cómo, así me funciona, cómo me funciona a mí, digamos, la vida. Me imagino, me imagino, y ahora el 12 de agosto, el 12 de agosto entrenás, estrenás, perdón, perdón, todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el clóset, está en relación con el sexólogo que hablábamos recién de la cantidad de gente que se permitió salir del clóset o que hoy lo decíamos recién con las chicas, ¿no? Podés hablar de la sexualidad con toda libertad sin que sea un tema tabú. Me parece que de eso trata la película, ¿no? Tal cual, tal cual, exactamente, los estaba escuchando atentamente, recién dije justo tenía mucho que ver con lo que hablamos y contamos en la película. Y tal cual sucede eso, yo creo, a ver, en esta... todos tenemos nosotros la historia de Manuel que es mi personaje que es un pibe del interior justamente que sale del clóset con su familia y cómo cómo esta familia del interior también lo toma porque nosotros, bueno, yo que vivo acá hace 10 años y ustedes que vienen acá también hace mucho en Capital y en las ciudades más grandes, más cosmopolitas, se sabe que es mucho más abierta la gente en este tema, ¿no? En el tema de la sexualidad de las personas y que se puede vivir con un poquito más de libertad, mucho más que en el interior, yo que soy del interior lo conozco, lo entiendo y por eso también me animé a hacer esta película para poder contarlo, donde no siempre es tan fácil, ¿no? Porque la familia del interior quizás sin prejuzgar y sin generalizar me parece que tiene un prejuicio muy grande sobre la sexualidad particularmente y un tabú muchas veces. Entonces nosotros contamos cómo dentro, muchas veces el conflicto inicia dentro del seno familiar y cuando esto se empieza a resolver o las cosas se hablan y se dan al lugar a que es como es y tal, las cosas son mucho más fáciles. Yo creo que si desde chicos nosotros a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los nietos, los empezamos a involucrar o los empezamos a contar de esto o mostrárselos como de una manera mucho más natural y normal, me parece que es mucho más fácil, mucho más fácil para el que tiene que salir del closet, por decirlo de alguna manera. Y para la familia también, porque también de repente se va preparando me parece para algo así que entiendo y lo entiendo por mis padres, lo entiendo por mi abuela, lo entiendo por mis tíos y todo, que hemos sido criados de diferentes maneras también. Entonces, hay que ir desconstruyendo un poquito todo y en esta peli contamos esto, contamos los vínculos de la familia que es muy lindo y que se generó algo con el elenco me parece que muy importante y muy bonito y muy real donde contamos esto y está muy bueno poder contar esta historia para mí. ¿Quién es el director? El Colate Té que es un chico también de mi edad que también tiene 31 años que es de Villa Mercedes la película se filmó casi toda en Villa Mercedes San Luis estuvimos ahí un par de semanas instalados filmándola otras escenas se hicieron en Buenos Aires que es un director que ha hecho bastantes películas y ha escrito mucho así que nada para mí fue un placer que me convocara a hacerlo. Me imagino y además una película muy muy premiada una película que por suerte bueno no hemos tenido la posibilidad de estrenarla hasta ahora en Argentina pero sí tuvo la posibilidad de estar en un montón de festivales alrededor del mundo y eso fue muy gratificante porque realmente la respuesta del público fue fantástica me ha escrito gente de cualquier parte del mundo diciendo que la habían visto en un festival y que se habían sentido muy identificados con la historia me decía tu personaje soy yo o tu mamá es mi mamá entonces era es muy bueno cuando ya le llega a alguien de esa manera está bueno ¿el director también escribió la película? ¿el director también escribió la película? ¿de quién es el guión? porque es el él también ¿qué visión? ¿no? ponerlo justo en el momento justo del mundo ¿no? me parece que es tan importante y sabes que lo interesante que él es un guión que él viene escribiendo hace 10 años aproximadamente casi desde no sé si desde que se recibió o desde que empezó en la facultad empezó esta historia él me contaba que había pasado por muchos procesos que había habido muchos cambios y yo creo que en este momento es muy importante que también que esté y que se cuente una historia como esta como recién ustedes bien decían y con el sexólogo que estaban hablando va cambiando y ahora es mucho más fácil hay muchos pasos avanzados pero también falta que queda es un proceso que se está dando y eso eso es lo interesante ¿no? de poder justo caer con esta película ahora para que yo lo que siempre digo y pienso con respecto a esta película es quiero que la vean las familias quiero que incomodar a las familias también cuando la vean que un padre diga ay me parece que mi hijo va por este lado mi hija va por ese lado y que se empiecen a replantear también ¿no? cómo cómo tratarlo porque hay padres que se lo toman muy bien hay padres que no hay padres que van aprendiendo en mi caso particularmente mis papás fueron que yo bueno hice una salida del clóset en algún momento mis papás han ido aprendiendo conmigo también ¿no? se han ido desconstruyendo y eso fue lindo y yo agradezco el amor que ellos le pusieron para que tanto yo como ellos puedan ser felices porque yo sentía que estaba escondiendo una parte de mi vida que era muy importante y me hacía bien y no quería ¿qué es lo que te hacía Facundo? yo siempre me hago esta pregunta ¿qué es lo que te hacía esconderlo? ¿una vergüenza familiar que ibas a humillar a tu familia? ¿qué es lo que te hace esconderlo no decirlo? ¿qué se siente? te pregunto mira yo creo yo creo yo creo yo creo que lo que vos estás diciendo es algo es como una especie de vergüenza familiar el no querer como uno ya entiende que hay un tabú al respecto como uno también dice bueno las amistades de mis padres ¿qué van a decir? ¿cómo se van a sentir mis papás con respecto a esto? es un miedo de todo sentir que muchas veces hay conversaciones que estás teniendo quizás con tus propios amigos y mejores amigos donde hay alguien que tira comentarios que no están buenos y vos decís ay pero si está diciendo este comentario sin saber ¿no? que uno de repente deje ahí que uno tiene su sexualidad cuando yo le diga ahora es un fenómeno bastante especial ¿no? porque uno claro es un fenómeno bastante especial digo ¿no? porque uno se está fijando más en el que dirá el otro que es lo que a uno mismo le asusta ¿qué van a decir de mí? entonces esa es mi valencia me parece que es la que te lleva al terreno de la duda al terreno de decir no quiero hacer mal ¿por qué uno piensa será un mandato cristiano? qué sé yo ¿por qué piensa uno que la sexualidad elegida puede hacer mal? porque ha sido la historia del mundo yo creo que sí y que muchas veces también no sé tal cual tal cual y yo creo que muchas veces no se elige tampoco yo creo que a veces hay algo que digo a uno le está pasando y que es duro la lucha contra eso porque uno empieza a pelear contra uno mismo y esa parte también es complicada pero si yo acá me estoy sintiendo cómodo o quizás al principio no pero creo que me sentiría cómodo ¿por qué no puedo expresarlo? ¿por qué no puedo vivirlo? ¿por qué me tengo que perder de un montón de experiencias que las podría haber vivido más joven y las tengo que vivir de más adulto? yo creo que tiene que ver con los mandatos creo que tiene que ver muchas veces con la educación religiosa si se quiere sin querer criticarla ¿no? porque me parece que hay un montón de valores que están buenísimos yo fui criado en un colegio católico educado en un colegio católico y mi familia también es católica y bueno y uno sí tiene muchas ideas dando vueltas en la cabeza y uno en la adolescencia entra en una revolución cuando se empieza a dar cuenta y es difícil romper con esas cosas que a uno le van inculcando también desde tan chico ¿no? sí claro pero ¿qué liberador debe ser? ¿qué liberador debe ser cuando te podés ser vos y recién hablaban sí y recién hablaban algo de decir bueno yo creo que hay algo que está sucediendo ahora particularmente en este momento es que porque lo veo en generaciones de sobrinos o de hijos de amigos más chicos y todo que creo que están mucho más liberados también con el asunto lo tienen mucho más internalizado lo tienen como que de repente naturalizado dicen porque lo he hablado sí como que dices me enamoro de la persona como que no tienen tanto el prejuicio de si es un chico o una chica por supuesto que hay chicos y chicas que sí que lo tienen bien claro y está perfecto porque lo importante es que uno haga lo que siente ¿no? y lo que le hace bien y me parece que está bueno que de repente tengan otra mirada de la vida y de los vínculos que se pueden generar así es a todos aquellos que se te acercaban o que te escribían como recién contaste a raíz de la película de vos personalmente y que vos sentías que la estaban pasando mal que tenían un sufrimiento que no se animaban ni querían y que eran infelices simplemente eran infelices ¿qué vibraste en ellos? ¿qué les decías? ay mira me ha pasado de las dos partes me ha pasado chicos que todavía no habían salido del clóset y gente que ya había salido del clóset y que vivían una vida plena y estaban felices por eso pero yo siempre a los chicos que todavía no salieron del clóset y quizás se animaban a compartirlo conmigo que eso me parece que es algo muy importante también a que vivan a que sean felices a que lo hablen que eso me parece que es muy importante el poder hablarlo también el poder decirlo es muy difícil y es anecdótico después de mucho tiempo cuando uno lo quiere blanquear con alguien hay un miedo interno que te bloquea y que es muy fuerte que no te deja hacer nada y ese para quedar cuando tenés miedo que lo que yo digo siempre cuando tenés miedo tenés que dar el paso para pasarlo porque el miedo se lo supera traspasándolo yo les decía da ese paso da ese paso quién te dijo a vos da ese paso vos mismo mira sí yo creo que yo mismo me ayudaron muchos amigos por supuesto no en la charla como tal o en la literalidad de decir dalo el paso sino como en el apoyo en el hacerme sentir cómodo en un grupo de amigos en el en poder disfrutar momentos siendo yo realmente al 100% y creo que eso era lo que a mí me animaba a decir para esto lo quiero compartir con mi papá con mi mamá con mis hermanos con mis primos lo que bueno lo quiero compartir con todos con el resto de mis amigos y creo que fue eso fue como no puedo sostener más esto o sea no quiero vivir que sé que no voy me encanta que seas así me encanta me encanta Facundo me encanta que hayas revelado todo esto porque hay mucha gente muy tapada sin ganas de estar tapado de vivir a pleno un gran amor una gran situación mira hoy yo yo estoy en Francia ¿no? y entonces hoy veía a a pareja a parejas del mismo sexo caminando por la calle de la mano abrazados y decía que bien ¿no? que 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 nadie haga el gesto de mirar para atrás para seguir mirándolos que ya lo que se ve venir sea aceptado con gran bueno nada no es que sean aceptados que forman parte de la vida que hoy vivimos forman parte forman parte me encanta porque eso eso justamente que vos que vos estás marcando ahora es algo que yo siento que es un paso que a mí todavía me falta dar yo estoy en pareja estoy de novio hace cinco años y medio y siempre noto y siempre pienso si es mucho siempre pienso pienso en eso digo hay algo que yo perdí de mis amoríos de adolescentes heterosexuales y es el salir a la calle de la mano caminando disfrutando no es que no disfrute cuando voy caminando al lado pero digo como esa muestra de afecto también y de cercanía que es darse simplemente la mano y poder pasear así con libertad y tranquilo es muy lindo y es loco que uno lo bloquea porque yo obviamente lo bloqueé no es que digo ay re estoy desesperado yo estoy bien pero pero es algo que lo noto y que digo mira yo no lo hago o a veces veo dos chicas pero me parece que es más un problema tuyo que de la sociedad porque ahora la sociedad está mejor sí yo creo que sí creo que es algo mío sí tal cual claro no todavía todavía hay ciertos países sí yo todavía creo que hay ciertos países por ejemplo si una una pareja vamos a decir las cosas como son una pareja hetero sale a festejar un aniversario de novios toman una copita se dan un beso nada vos del otro lado decís qué lindo qué lindo si es un matrimonio más grande más lindo aún pero cuando se ve una pareja del mismo sexo dándose un beso porque están festejando su aniversario no sé qué a veces hay un comentario maligno creo que todavía sigue existiendo eso no estamos tan supernados pero ya te llama la atención quizás verlo pero de repente se empieza a ver no como vos recién decías de esto de pasan dos personas caminando de la mano y no te das vuelta a verlo sí y me parece que estaría bueno eso también que cuando uno ve en un restaurante claro que sí están cenando están celebrando el amor porque claro que sí disfrutando un buen momento es como ¿cómo se llama? bueno te puede llamar la atención porque capaz es de la primera vez para mucho pero bueno es amor ¿cómo se llama tu novio? Tomás igual me va a matar no le gusta bueno por vos y por Tomás por vos y por Tomás desde París brindo gracias gracias te vi con el vinito y dije cómo no estoy cómo no estoy a tono con ella ahí pero bueno muy temprano para mí pero aquí son las ocho y media de la noche y además mucha merda para el 12 de agosto para el estreno de la película muchísimas gracias y bueno dejame invitar obviamente a todos a gastar la peli para que la puesta en los espacios Inca acá en Buenos Aires en el cine Gumón que está frente a la plaza del congreso y también en la aplicación del Inca que es Cinear y va a tener algunas proyecciones en el canal del Inca en la televisión así que estoy muy contento de que finalmente la podamos estrenar en Argentina y puedan conocer esta historia muy bien plástico te recontra felicito gracias por todas tus historias me encantaron gracias 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 a ustedes un beso disfruten gracias mi amor que amor de personaje chicas que personaje que abierto para contar las historias vamos a ir a una pausa acá desde París vamos a una pausa para la próxima corte les voy a abrir un quesito brie con unos pancitos ricos y bueno acá estamos sí qué rico qué rico ya cambié ya cambiás detalle acá me importa después cambiás de vuelta acá totalmente esto es parte del disfrute qué les iba a decir volvemos después de la pausa me quedé pensando Facundo volvemos después de la pausa con nuestro próximo invitado ¡Vale! ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? la crema curativa Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y otras afecciones cutáneas Doctor Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país porque cuidar es amor Doctor Selby siempre con vos ayudándote a cuidar a los que amás cuando venís a Vital siempre encontrás más harina y tomate se convierten en sábado de pizzas y una cafetera en momentos inolvidables en Vital no solo encontrás ofertas descuentos y la mayor variedad de marcas líderes encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar Vital el mayorista de tu ahorro Black Julio Bonus Black termina con muchas cuotas en Somier Center ahora tenés 24 cuotas sin interés y 65% off en todos los productos no te lo podés perder además venís compras y te lo llevas en el acto Somier Center un lugar las mejores marcas a partir de los 40 años tus articulaciones empiezan a desgastar elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex seguí haciendo lo que disfrutás en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López Llegó mi negocio personal la plataforma que te permite crear tu propia tienda online para que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo sin comisión por venta gratis por 3 meses ingresá a minegociopersonal.com.ar y vendé más mate cocido mate cocido Tarahui me gusta lo tomo y que hey hincha de deportivo filtro te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar carita desde el living hasta la terraza Fivertel y personal es verdad te comiste una super hamburguesa completa te comiste desinfetar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo para todo lo que te cae mal elegí ser tal que alivia dolores y malestares digestivos Sartal que felicidad sentirse bien yo ya estoy listo para aprovechar el descuento en vino que hay en Coto a ver levante la mano quien quiere vino ah vos querés vino bueno vamos a buscarlo ahí va ahí va hasta el domingo en Coto tenés 3x2 en vino finos espumantes y champañas que podés combinar como quieras además Banana Cab vendilla 108 pesos por kilo milanesas de bola de lomo y cuadrada a 529 pesos con 90 por kilo y milanesas de nalga a 579 pesos con 90 por kilo Coto tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías ahora podés con Ledesma Light porque usás la mitad y mantenés el sabor probá Ledesma Light una sola cucharada endulza lo mismo que dos Ledesma la forma más rica y natural de endulzar Black Julio Bonus Black termina con muchas cuotas en Somier Center ahora tenés 24 cuotas sin interés y 65% off en todos los productos no te lo podés perder además venís compras y te lo llevas en el acto Somier Center un lugar con personal prepago viví recargado y navegate todo y cuando hablamos de navegar no estamos hablando de un barco compra tu chip recarga solo 350 pesos y por 30 días tenés un giga para navegar más llamadas a otras compañías y Whatsapp gratis activalo en la app mi personal Giko Magaldi te invita a compartir grandes charlas interactivas y toda la actualidad en Avanti tengo muchas cosas mirá te muestro este por ejemplo me regaló mi esposa este me regaló mi esposa para mi cumpleaños a ver si se ve si no mirá que bueno que está pará que te voy a poner a pleno para que la gente lo vea mirá cierra no un fanático enfermo de Star Wars Avanti con Nico Magaldi lunes a viernes a las 22.30 horas por KZO Bad a las 22.30 horas de la mañana cada día el Estoy preparando un copetín, copetinazo les diría a mis rubias. Por ejemplo, acá tengo un camembert, riquísimo, un brie de moho, que es de la zona en Francia que más ricos son, y acá tengo un hummus, me fui a comprar todo esto. Acá está el vinito rosado, el hoj, es todo elegante, la botella, todo. Así que ya después de esto, ah, unas sardinas también compramos, es decir, con todo esto vamos a comer seis, un copetinazo para seis personas, así que espectacular, espectacular. Así que cuando termine la rubia ya armo el copetín, con unos traguitos ricos. Las quiero invitar, chicas, vengan. Encantada, vamos. Nos ponemos cada una en una pieza diferente con nuestras computadoras y parecería que estamos separadas. Sí, eso lo decís todo el tiempo. Vamos a hacerlo un día, Mar. Y al final terminamos las tres en el mismo cuadro. Ay, sí. Me encantaría, porque creo que es una fantasía de Mar. Sé que hace tiempo quiere hacerla. Doctor Selby viene ahora, me dicen, vamos con los chivos, pero yo no tengo el speech de los chivos, no me los mandaron, no los tengo acá. Así que vamos a ver al doctor Selby. Que nos cuida la piel mejor que nadie, decíamos. ¿Te acordás? Es verdad que nos cuida con mucho amor el doctor Selby, que lo usamos de toda la vida y ahora está en la Argentina. Y que está en el mercado hace muchos años. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Doctor Selby, siempre con vos. Y ahora vamos a ver el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el testeo docente. Bueno, ahora va a estar con nosotros de invitado en la rubia. Me encanta, le digo a Andrea, mi amiga, escucha esto. Bueno, naturalidad antes que nada. No, porque, ¿sabes? Pero lo que le quería decir, escucha esto. Porque salimos de eso. Ah, no lo vi. No te vi, no, no te vi, Marce. Pues vamos a recibir a Serafín Dengra, que él es ex Puma y es líder motivacional. Que tanto, tanta necesidad ha tenido, espera que empiezo de nuevo, tanta necesidad ha tenido tanta gente en esta pandemia. ¿Estás por ahí, Serafín? ¿Cómo me gusta el término Serafín? Hola, Serafín. Hola, Marcela. Buenas tardes. ¿Cómo andan las rubias? ¿Bien? Hola. Bien. ¿Estás? ¿Dónde estás? Bueno, muy bien. Estoy en el jardín de la casa de mi madre. Ah, porque hay un árbol maravilloso ahí atrás. Sí, sí, hay muchos árboles. Estoy acá en el parque y, bueno, acá disfrutando un poquito este día nublado. Siempre soy positivo y estar vivo se hace importante, ¿no? Con sol mejor porque me encanta tomar sol, la vida al aire libre y, bueno, pero, bueno, acá nubladito igual está bárbaro. Me imagino ser así con esta... Estoy mirando al horizonte y, exactamente, en una hora vamos a estar sin nubes en el cielo. Se vienen desde la zona norte la luz divina. El sol siempre está. Siempre está. El sol siempre está. Bueno, Serafín, la medalla de bronce de los Pumas, vos como ex Puma, la gritaste, te emocionaste. La verdad que estábamos todos ahí apoyando a los Pumas. Realmente te tiene que haber emocionado. Impresionante. Era la madrugada y, bueno, vi el partido del Seven, que es una cancha gigante donde se juega de 7 contra 7. Y fue muy emocionante ver a los chicos muy atrevidos, haciéndoles igual a igual, jugando con los mejores en el mundo. Y esa medalla fue un regalo para toda Argentina. No solamente para la parte deportiva, sino para, en un momento tan difícil de pandemia, creo que fue increíble ver jugar con todo y ganar, salir terceros, tener una medalla. O sea, es muy importante. La verdad que muy feliz. Sí, totalmente. Y fui la primera medalla de las Olimpiadas. La primera medalla que tuvimos en las Olimpiadas. Seguramente van a venir muchas más, pero creo que fue una alegría a todo el deporte argentino y para toda la Argentina. Así es. ¿Qué te llevó a ser un líder motivacional? No, yo siempre tengo una actitud tan positiva que es admirable. Realmente, yo trabajo en una compañía de gimnasios, Sport Club, y es como que siempre me dicen, Serafo, no puede ser todo tan positivo. Y yo realmente tengo la actitud siempre ahí arriba y siempre en la cancha, la vida es como un partido, ¿no? De rugby, de fútbol. En mi caso me tocó jugar al rugby y jugar por Argentina muchos años, jugar en Francia, en Italia profesionalmente. Pero creo que cuando me ponía esa camiseta salía ahí a jugar, a poner el equipo adelante. Y bueno, es un poco mi estilo de vida, ¿no? Vengo de una familia de deportistas y siempre fui muy de tirar para adelante. Cuando dejé de jugar, empecé a dar charlas de motivación. No sé, iba a cargar nasta y le decía, dale, animal, chiname el tanque. Vos sí que sos un privilegiado, estás acá, tomás sol, puedes trabajar. Y nada, empecé un poco así, en joda, pero no inventé nada. No es que quise dejar de jugar y empecé a motivar. Y empecé a motivar a gente que tenía enfermedades terminales, a chicos, a empresas. Todo gratis, ¿no? Todo de buena onda. Hasta motivé, hasta el Barcelona. Voluntario. Un día me llaman Machera. Sí, voluntariamente siempre doy mucha alegría a la gente. Donde estoy, voy a un asado, voy a un partido. Y ya con mi presencia transmito alegría, ganas de vivir. Y bueno, es un poco, ¿no? Me gusta esa vida de siempre ir para adelante. Por eso me entreno, por eso tomo un poco de sol y siempre estoy con un ser positivo. Y bueno, empecé a motivar y hacía por día 100 videos. Hacía por día 100 videos de motivación. Estaba en casa y en el jardín de casa pensaba que estaba loco. Porque era un video para un chico que estaba con una enfermedad, un video para un cumpleaños. Y actualmente hago siempre 30, 40 videos por día. Es terrible. ¿Qué te pasó en Barcelona? ¿Quién te llamó? Y esto fue hace dos años. El 2019, si no mal recuerdo, estaba en San Pedro y me llaman Macherano por teléfono. Y yo digo, bueno, hola Serafo, soy Macherano. ¿Cómo te vas? Digo, ah, no puedo creerlo. Qué alegría estar con vos, que sos un delegador. Mirá, Serafo, tenemos dos partidos de pretemporada con el Real Madrid y queremos un mensaje de motivación. Y yo digo, no puedo creerlo. Estos tipos son unos cracks. Y ahí me más agarré. Estaba en el fondo. Ahí estaba en la plaza, ahí, tomando un poco de sol. Y agarré y dije, vamos con todo. Barcelona, campeones, pura sangre. Vamos con todo. Leo Messi, agarrá la pelota, hacés goles, llevaba el equipo delante. Pache, pístele con todo. Hasta empecé a nombrar a algunos jugadores. Y en un momento me equivoqué. Dije, era Piqué. Y dije, Piquet. Y Piquet es el automobilista. El automobilista, ¿viste? Y bueno, muy divertido, ¿no? No sé, cosas. Lo mío es muy natural, muy salvaje. Es muy así al corazón. Y nada, siempre motivos a una piedra. O sea que no te formaste para motivar. Hay las tres juntas. ¿De qué signos sos? De septiembre, Virgo. Mirá, pero vos no estudiaste. O sea, vos no estudiaste. Yo voy a decir algo, pero no lo tomen a mal. Me encantan los hombres de Virgo. Ah, mirito. Ayer le gustaba, perdóname. Ayer le gustaba el Puma que era de Scorpio. Ahora le gustan los de Virgo. No, no, no. Marcelo, ya. Tengo un hijo de Virgo. Tengo un ex marido de Virgo. Es un signo maravilloso, recontra positivo. Y te quiero decir algo, Marcela. Yo era muy amigo de Marcos Bastaldi. No. Era muy amigo. ¿En serio? Marcos, sí, sí. Yo estuve con vos y con Marcos en varias oportunidades. Y bueno, Marcos era un crack total. Tenía un corazón, como digo yo. Era un iluminado. Marcos, en el año 92, me llama, me comunica con Luciano Beretón. Porque yo estaba por ahí a jugar en Italia. Y ese equipo me quería comprar. Y estaba muy llegado. Y tuve que ir, me acuerdo, al centro. Y a la oficina de él. Y los comunicamos con un tipo, un teléfono gigante. Era tipo con un celular, pero de esa época. Y los comunicamos con Luciano Beretón. Era el dueño de la compañía en Italia. Así que siempre lo recuerdo, lo tengo en mi corazón. Y he estado en muchas oportunidades. Y muy generoso. No sé, un fenómeno. Yo diría un pura sangre. Acá está sentado mi hijo Rocco. Y te escucha atentamente, hijo de Marcos. Me emociona lo que estás diciendo. De verdad. Sí, me estás, mirá. Tengo mi cuerpo erizado. Tengo mis músculos como que están, no sé, de una manera potente. Porque realmente te lo digo porque te iba a gustar. Y bueno, Rocco, campeón, te quiero mucho. Vamos con todo, ¿eh? Tu padre era una gran persona. Tenía un corazón único. Y como digo yo, era pura sangre. Pura sangre es una persona que siempre daba al máximo. Que siempre hacía feliz a todos. Yo me acuerdo en esos encuentros ahí. Era el banco Strader, me acuerdo. Hace 20 años, 30 años. Bueno, que él me decía, Serafo, tenés que irte a jugar a Beretón, a Treviso. Y ahí mismo agarró el teléfono y lo llamó y habló con el dueño de la compañía. Con Lucharo Beretón. Era como Dios. Así que... Híper generoso. Sí, Roquito, bueno, Roquito, metele con todo, ¿entrená? Sí, sí, sí. Qué divino que sos. Decime, Serafo, ¿qué se le dice como líder motivacional? ¿Qué se le dice a alguien que tiene una enfermedad terminal? Es terrible, es terrible. Cada video que hago es diferente. Aparte, lo hago tantas veces para que le llegue a la persona con toda la energía, con toda la motivación. Es muy difícil. Me ha atacado muchísimas veces. Y no le hablo, la enfermedad que me lleva para adelante, que no me floje, que la vida es para valientes, que su familia lo ama, que sus amigos lo quieren, que Dios lo va a ayudar. Yo soy muy creyente, soy muy católico y nada, le hago pasar un momento de alegría. Es muy difícil. Es hasta ver en la autopista, paro la camioneta y lloro porque son mensajes de chicos y de familiares. Y realmente me siento en carne propia, que me está pasando. Y le tiro mucha alegría, mucha actitud, mucha gana de vivir. Y lo ayudo a ese momento a que siga adelante. Lo mío siempre para adelante, siempre para adelante. No hay palabras, es solo emoción, alegría y la respuesta que tengo de las familias, de la gente, es muy grande. La verdad que me siento como que estoy al lado de Dios, ¿no? Tengo una energía muy... Qué lindo lo que decís, qué lindo lo que decís, me descolocaste, Serafo, me descolocaste. Pero te quería hacer otra pregunta, te quería hacer otra pregunta. ¿Es verdad que te están convocando para Masterchef? Ya hace un año y medio, dos, me llamaron y no me animé porque, bueno, también estar a hacer tantas cosas. Tengo una familia, tengo a mi madre, está un poco enferma. Bueno, pero no es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Sí, 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 bueno. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? Me encanta, soy el mejor, me encanta, me encanta todo lo que es casero, estar en la casa, hacer asados. Soy un crack haciendo asados. Es lo que más me gusta y me gusta que la gente venga a mi casa y atenderlos, que estén con buena energía, servirse en el plato. Eso es lo que más me gusta, compartir momentos con gente linda. Sí, me veo bien ahí. Me veo con buena energía, me veo llevar... A mí me parece fantástico que lo hagas porque además vas a cumplir un rol de no solamente cocinar, sino además de alentar a los que se deprimen, se caen o tienen miedo, ¿viste? Porque es una aventura desafiante de tres meses de grabación. ¿Qué vos lo harías, Serafo? Y decime... No, no. ¿Cómo ves estos Juegos Olímpicos? Es la verdad que es algo muy lindo poder verlos. Vengo de una familia de deportistas. Mi abuelo estuvo en las Olimpíadas de Áfsterdam, que corría hacia 800 metros en el atletismo. Y así que llegó así en final olímpica, así que acá tengo un par de medallas. Y una Olimpíada es lo máximo para un deportista. Pero creo que para Argentina, en este momento, en este contexto tan difícil de pandemia, de sufrimiento, creo que el deporte da la alegría. El deporte tendría que ser la bandera de Argentina. Todo tiene que ser obligación. Entre cada familia tiene que haber mucho deporte, mucha vida sana. Y yo me acuerdo, veo los partidos, no sé, veo los partidos de fútbol, de volei, de las Pumas, de las Leonas. El otro día, emocionante. Tenemos ese agarre, ese coraje. Y lo veo bárbaro. Creo que es magnífico. Ojalá que nos llenamos todos y que podamos salir adelante. Como yo siempre digo, tengo frases. Todos juntos somos imparables. Metirle garra, metirle coraje. Como que eso es lo que más me impulsa a mí a vivir la vida, ¿no? Solo me levanto y veo el cielo, veo el sol. Dormo con las ventanas abiertas. Bueno, por supuesto, el invierno la cierro. Pero digo, quiero claridad, quiero sol. Quiero divertirme. Pero creo que las Olimpiadas es algo mágico. Y creo que las Leonas van a dar el batacazo. Me encantaría que sean campeonas. Ojalá. Ojalá. ¿Cuándo juegan, Marte? El viernes. Mañana. Mañana. ¿A qué hora? Mañana. Temprano, temprano. A las 7 de la tarde. No, a la mañana. Serafo. A la mañana. Te quería hacer otra pregunta. Te quería hacer otra pregunta, Serafo. ¿Por qué a veces el rugby está mal visto, como violento? Yo escucho muchas madres que dicen, no, no quiero que mi hijo juegue porque está violento el rugby. ¿Es así? La mayoría, no. La mayoría no hay violencia. Como en todos los deportes y la vida, hay gente buena y gente mala. Creo que el rugby es un deporte de conjunto, de equipo, de amigos. Los clubes acá son amateur. Un chico que se cría en un club es algo, está como potenciado, ¿no? Y el rugby es un deporte noble, donde la familia participa, el papá, la mamá, hay de todo. Lo que pasa es que para jugar al rugby tenés que estar preparado, tenés que estar entrenado, tenés que... A mi padre, que tenía 11 años, yo empecé a jugar al rugby porque era un gordito y me daba vergüenza mi cuerpo. Y en el rugby pueden jugar todos, un gordito, un flaco, un alto, nada. Pero sí, han pasado episodios, capaz, de violencia afuera de la cancha de rugby y eso es un poco ensuciado en este deporte, ¿no? Pero creo que el rugby es un deporte magnífico y todos los deportes son lindos. Lo importante es practicarlo y que tus padres te alienten, te lleven, como mis viejos que me llevaban, de los 11 años que lleven los martes, jueves. Creo que el deporte, el que hace deporte está en ventaja para enfrentar la vida. La vida es pura adversidad, es como un equipo. Si vos estás bien rodeado de gente linda y el rugby es eso, estás rodeado de gente positiva, ir para adelante, trabajar en equipo. Nada, eso un poco, ¿no? Me encanta, me encanta que seas así como sos, que bueno, también es parte de tu trabajo. Me hiciste emocionar, acá estoy en París, yo, y me encantó todo lo que dijiste cuando te tocan una fibra, que hablas de una persona que ha sido muy importante en tu vida y que ya no está. Ojalá en Buenos Aires estén mirando los hijos de Marcos también. Te agradezco mucho, Serafo, ya tengo que cerrar y te voy a votar en Masterchef. Anda, Masterchef, y hacé los mejores platos. Le voy a poner mucha actitud y mucha garra, que eso lo voy a matar en sentido... Rompela, rompela hermano, rompela. Dale, 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 les mando a ustedes un fuerte abrazo, un beso enorme y siempre para adelante, musculando con el de tu positiva, las quiero, con todo, vamos a Argentina, chicas, las quiero, abrazo. Chau, 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 chau. Gracias, 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 qué divino, qué divino, qué divino. Qué justo. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo miro para el costado porque estoy con gente acá, entonces estamos comentando el programa también acá, es como un paralelo. Bueno, Chau en París es de noche, está lindo, está un clima muy agradable, voy a preparar el copetín como les dije, ustedes tienen toda la tarde por delante, mañana voy a ir a ver algo que les voy a... voy especialmente para contárselos en la bolsa de comercios, la Fundación Pinot nos va a mostrar cómo se hace el nuevo arte, voy a tratar de filmarlo para ofrecérselos. Y también voy a ir a ver una vieja tienda francesa, muy vieja, que se llamaba La Samaritaine, se sigue llamando, y han hecho un centro comercial que parece que es digno de admiración. Así que todo eso se los voy a mostrar mañana y prometido lo de Nike también. Gracias, mis amores, nos vemos mañana. Chau, Marce. Empiecen a abrir una copita que la vida vale la pena. Chau, rubias, mañana las espero y a todo nuestro queridísimo público mañana a partir de las 3 de la tarde aquí por KZO. Gracias, Laura, nuestra productora, muchísimas gracias por todo y a Control Central también por la paciencia que es cambio de un aparato al otro. Chau, gracias, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau.